50 años después de haber escrito una de las primeras misas rítmicas en la historia de la iglesia, Alejandro Mejía Pereda volvió al Vaticano para presentar la edición remasterizada de la composición que incluyó por primera vez la guitarra en las ceremonias litúrgicas, después de siglos de órgano, latín y canto gregoriano. Pues ha sido un recordatorio y una renovación de unos cantos que yo escribí sencillamente para un grupo de jóvenes, pero que después gustaron tanto que los grabamos y después también de España pidieron que los grabáramos en español. Al llegar a México en 1970 lo grabé con los hermanos Zavala y en el conservatorio, con el órgano del conservatorio y todo aquello, cantando el coro de limba dirigido por uno que había sido mi maestro en la primaria, Ramón Noble. A sus 80 años, Mejía recordó sus tiempos como religioso de los hermanos maristas y cómo aportó su grano de arena a la renovación que vivió la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II, que liberalizó el uso de lenguas vernáculas e instrumentos populares en las celebraciones. Popular y ejecutada en los templos por sus características, que son el seguimiento de los principios del Concilio Vaticano II, Segundo, es un trabajo humilde musicalmente, yo no me creo el gran compositor. Con una nueva orquestación y renovados arreglos, la misa rítmica atravesó la barrera digital y ya está disponible en las principales plataformas digitales de distribución de melodías. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano II,